Estar seguro es venderte en cuotas Armarle una muralla al corazón Dejar que te licúe la pasión Estar seguro es eso Estar seguro es sentirlo tibio Jamás quedarte en carne y viva Donde no hay incendios, no hay heridas Malheridas Jamás tendrás un gran amor Pero estarás tranquilo Te sentirás seguro Y dormirás sin sueños El mundo pasará sin vos No sentirá tu ausencia Le faltará tu amor y tu amor clara Tendrás miedo a volar No te crecerá nada No sé seguro Bájalo más hondo Y trata de subir sin cuerdas Llegar muy alto y caer a ciegas Que corra sangre por tus venas A ver qué se siente Cuando no se siente nada Te vaciaste de palabras Se murieron las mañanas Corazón ametrallado Por las balas de tu ausencia Si el casmilla no da flor Si en la casa no entra sol Desangelado me quedé Tan desarmado estoy sin vos Desabrigado sin tus manos Amorosas desolado Tan profundamente loco Mal querido enamorado Estar seguro Estar seguro Y prenderte en cotas Almarle una muralla al corazón Dejar que te licúe la pasión Estar seguro es eso Estar seguro Y sentirlo tibio Jamás quedarte Encarna y viva Donde no hay incendios No hay heridas Malheridas Jamás tendrás un gran amor Pero estarás tranquilo Te sentirás seguro Y dormirás sin sueños El mundo pasará sin vos No sentirá tu ausencia Le faltará tu amor Y tu amor clara De más que va a volar Me he quedado solo esperando Una respuesta en el viento Y he pasado noches cantando Para un corazón que no tengo Si te quedas a recordar No podrás mirar a tu alrededor Solo deja tu alma volar Hacia donde estoy Hacia donde estoy Mi corazón ha perdido Mi corazón ha perdido el amor Y no sabe explicar Todo lo que yo siento Abre tus ojos para mirar Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Mi corazón ha perdido el amor Nena en dos segundos Es tuyo Es tuyo mi mundo Nena tu infancia es eterna Ternura tan nueva Solo en dos segundos Ay nena si vale Nena en dos segundos Es tuyo mi mundo Es tuyo mi mundo Nena tu infancia es eterna Ternura tan nueva Ternura tan nueva Solo en dos segundos Ay nena si vale No digas nada más Es nuestro adiós No digas nada más Es nuestro adiós No hay que llorar Cuando todo está perdido y muerto No hay que llorar Aunque todo duela muy adentro No hay que llorar Aunque sea lo que haya nada vivo No hay que llorar Cuando el mundo es un gran desierto No hay que llorar Cuando todo está perdido y muerto No hay que llorar Aunque todo duela muy adentro No hay que llorar Aunque sea lo que haya nada vivo No hay que llorar Cuando el mundo es un gran desierto 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 ¡Suscríbete al canal!